que es lo que traes? me pregunta mi papa que me examina con lupa el careto era muerto caray que es lo que traes? que es lo que traes? que es lo que hay? ya tuve por hoy tuve con mi drive que es lo que traes? 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 ya parparo a todas esas mujeres en mi cama que sabe su vida que es lo que traes? yo tengo unas acrobacias imposivas no estamos de так ouais razas de crohaca dóciles a mi sorte me floten 10 dones emc's imbéciles malditos en mi jerga güeros perdidos no agujeros considero dormidos como un cabucal siete lutas y siete colores en la pierda especial marxito de la casa real enloquecido y malvado es cabrones que hayas un amor tan puro, como el de tu pollo rudo y el poco nudo y subo, en busca de dinero rápido, rastrando la vida amarga con un sudo en el entoma monito, así lo mío dice, estoy en un vado mal aparcado, estoy prohibido, no soy bueno, la calidad la resta es bruta y la vida puta, y de momento le pongo que la luz, no vemos en la puerta loco, solo le pido fuerzas a dios pa que nunca falten fuerzas, eso es nuestros dedos, pasos de dedos y pegamos, si no le pones, este cacharro es el drama que respiramos, tu no lo hueles, está en tu cara, en el barrio volamos al mundo, ya te digo, cerebros congelos de lo que traes, me pregunta a mi papá, yo sé lo que tu vales, el poeta fumete abstracto de la rue y las tormentas mentales atacan El hoy no es mañana, es ahora puto, puercos, 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 quien no tranza, no avanza, la vida loca